Puedo haber tomado otras decisiones y la decisión es siempre salir de mi zona de confort. Mi nombre es Rafa Jaime, tengo 32 años de edad. A los 5 años el cáncer me roba la vista de mi ojo derecho. 13 años después regresa y me roba la vista del ojo izquierdo. Y estamos escalando el Denali, la montaña considerada la más fría del mundo. Mi nombre es Omar Álvarez. Vámonos, listo. ¿Ya estás chiquitín? ¿Listo? Yo apoyo a Rafa al escalar. Somos un equipo que nos hemos hecho fuertes. ¡Chiquitín, vámonos! ¡Listo ya! Y tengo la gran fortuna hoy de caminar con él, no solo en las montañas de roca y de hielo, sino también en las montañas de la vida. ¿Qué pasa chiquitín? ¡Saluda! ¡Papá! ¡Liamos! Creo que en definitiva la vista es un sentido importante para subir montañas, para escalar. Sin embargo... Cuidado chiquitín, ahí estás. Desarrollando mis otros sentidos, he tenido la oportunidad de aprenderme a mover en cualquier camino. El pozo, en donde vamos a dejar prácticamente las cosas. Y vamos a empezar a caminar hacia el campamento número uno. Ahí vamos a pasar la noche. Estamos caminando hacia el campamento número uno, a dejar la mitad de nuestra carga. Vamos hacia allá. Hacia allá vamos. Allá está la cumbre. Se alcanza a ver atrás de todas esas rocas. ¿Cómo vienes chiquitín? Súper. Súper, súper, súper. La mitad de la carga la dejamos en Base Camp. Estamos haciendo un porteo. Mañana vamos a regresar por el otro 50% de nuestro equipo. Y vamos a regresar nuevamente al campamento número uno. La cosa es de que jalar un trineo en cuestas, en nieve, es pesado. Entonces, esa es la situación que hace también esta montaña más pesada. Subir, bajar, subir, bajar. Y dice que yo ronco. Ha sido un aliciente, ha sido una situación que me ha llevado a explorar el mundo, quizá viviéndolo de diferentes formas. A lo mejor me pierdo de ver las maravillas visuales que tiene este mundo. Sin embargo, conozco las otras que no son tan giles. Las que se respiran, las que se escuchan, la energía, lo que te transmite el entorno y las personas. Vamos hacia allá. Estaba yo entrenando en el volcán Iztaccíhuatl. Me estaba preparando para una expedición a los Andes. Justo aquella vez, yo me estaba cuestionando si la gente con la que yo, de alguna manera, estaba escalando, eran las personas indicadas, las personas que me iban a acercar a los grandes objetivos y sueños que yo tenía en el montañismo. Y veo que pasan tres montañistas tomados en los hombros. Y ahí es en donde me doy cuenta que uno de ellos era ciego. Y recuerdo muy bien que la primera vez que hablamos, dije, este es un ser humano con el que yo quiero hacer grandes cosas. Voltea, chiquitín. ¿Qué pasó? ¿No se estorbe esto? Johnny, yo me estoy cambiando porque está en mi casa. ¡Chiquitín! ¿Qué pasa? Después de nueve días de espera, ahí está el campamento 5. Y allá arriba está la cumbre. Ya estamos cerca. ¡Venga, Denali! ¡Qué pensativo, chiquitín! Me quedé pensando en... Me quedé pensando en lo que venía pensando. ¿En qué venías pensando? No, no, que no se malinterprete, güey. Pero me... Esto lo digo a nivel personal. Saber en dónde estoy. Digo, qué puto cabrón eres, güey. Qué puto cabrón eres. ¿En dónde estás trepado, güey? Así es. Siempre me... Muy orgulloso de ti. Gracias, y yo de ti, cabrón. ¿Qué vas a cenar hoy, güey? Leofilizados, cabrón. ¿Qué vas a desayunar mañana? Leofilizados. ¿Y qué vas a cenar mañana? Leofilizados. ¿Y pasado? Igual que oro. Para lo fácil, hay mucha fila. Para lo difícil, pocos están dispuestos a pagar el precio. Hagas derecho, chiquitín. ¿Todo bien, güey? Me acabo de caer. Yo tengo una duda, güey. Sí. ¿Por qué debe hacer tantas cuestas, tantos ascensos, tanto esfuerzo en las piernas? Claro, güey. ¿Por qué no tengo nalgas, güey? Ese es otro enigma. Camino 50 centímetros, desplome derecha. Perdón, es que hace frío. Seguimos. Seguimos. 30 centímetros camino, desplome derecha, 20 centímetros. ¿Listo, chiquitín? Tiene que ir más tensa la cuerda, mi Johnny. ¿Calorcito? Sí. Hace un poco a tu derecha porque vienes pisando la cuerda aquí, ja, güey. A ver, chiquitín, aquí es un escalón mediano. Lo voy a bajar yo primero y te espero, ¿ok? 30 centímetros. Vamos a saltar una pequeña roca. Me voy a bajar despacito para que no te quedes sin tocarme de lado. Ahí voy. ¡Denoli! ¡Estamos! Los sueños, sí, son para alcanzarse, chiquitín. Nada más, cabrón. Mira, nada más, está mi empresa. Esto está con el equipo, Johnny. ¡Eso! ¡Hombre, cabrón! ¿Qué es tu hermano? ¡Ha ganado! ¡Oh, hombre! ¡Hija, recuerda, los sueños son para alcanzarse! ¡Viva México, viva Latinoamérica! ¡Somos primer ciego, iberoamericano y estar en el monte de Nali! ¡De Nali! Madre, madre, Paola, mi familia en general, los amo con todo mi corazón. Desde el lado alto, aquí siempre estoy en el topio. No fue una expedición fácil Pero aquí estamos Impresionante ¡Seguimos bajando! ¿Eso para quién es? Para Lucho ¡Nos vamos a casa! Porque entendemos que en la vida, como en la montaña No hay más opción que en la cumbre